En estos momentos, autoridades investigan un choque mortal en el que un oficial estuvo involucrado. Así es, Sandra Bonilla se trasladó hasta esta área y está en vivo desde Del Rey y nos cuenta qué fue exactamente lo que sucedió en este accidente, Sandra. Solo hay más las noticias en torno a este caso. Estamos, buenos días, Dunia y Julio, estamos en la intersección de Jefferson y el boulevard Culver, aquí en Marina del Rey, en donde las autoridades continúan investigando. Hace unos instantes llegó el médico forense a recoger el cuerpo de un hombre que fue arrollado esta madrugada. Según las autoridades, el conductor es un oficial de el escuadrón antibombas del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Las autoridades nos informaron que este hombre acababa de salir de sus labores cuando en este boulevard Culver venía manejando y no se percató de que un hombre venía caminando sobre esta calle, venía vestido con una ropa muy oscura, la calle está muy llena de neblina, no se puede observar a corta distancia, el oficial aseguraba de que él no se había percatado de que había una persona y cuando le pegó, en el instante que le pegó, no sabía de qué se trataba. Él se bajó de su auto y trató de darle primeros auxilios a la persona que había atropellado, esto sucedió alrededor de las 12.5 de esta madrugada, después de eso, a las 12.20 llegaron a ayuda oficiales del departamento de la policía y declararon sin vida a este hombre que venía vestido con ropa, como le decía, muy oscura. A esta hora, hace unos instantes, el departamento de la policía abrió paso al médico forense para que puedan recoger el cuerpo de este hombre. Ahora las autoridades están investigando cómo sucedió esto, ya que en este bulevar no hay zona peatonal, ni tampoco cruces peatonales, por eso las autoridades están investigando qué estaba haciendo esta persona a esta hora de la madrugada, caminando en medio de la calle. Esos son los detalles que tenemos a esta hora de la mañana de esta tragedia que sucedió aquí cerca del aeropuerto internacional de Los Ángeles. Yo soy Sandra Bonilla para Noticiero Telemundo 52. Dunia y Julio, regreso con ustedes al estudio.